¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bueno, en este video vamos a hablar de una especie de cactus. En este caso, pues es un Melocactus Asurius, ok? Así que bueno, pues quédense en el video y comenzamos. Bueno, pues este es el Melocactus más grande que tengo. Ustedes ya recordarán, tengo... A ver, actualmente en la colección tengo tres, con este contándolo. Ok, tengo a este y a este chiquitín que ahorita les voy a mostrar acá. Que está aquí a medias. Este tiene una cosa particular abajo, en él. Ahí, a ver si se alcanza a notar. Creo que ahí se ve en la base. Ahí entre las dos costillas estas de aquí. Ahí abajo se ve como un callo. Es dado a que le eché demasiada agua y pues tronó. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en este video? Vamos a ver un poquito de los cuidados e información de este cactus. Y bueno, pues empezando con información. Este, pues es un cactus nativo de Suramérica, del sur de América. Específicamente creo que del país de Brasil. Ok, es un cactus brasileño, imagínense. Dentro de sus características, pues podemos notar y desde lejos se ve que es de color azul. De ahí el nombre Asurius, del melocactus. Más o menos estos llegan a un crecimiento un poquito grande. Es más grande que el Matanzanus, que es el cubano, pero este es brasileño. Vean, este es mi mano. Bueno, ahorita estoy tocando sus espinas. He visto algunos melocactus como ya más o menos de este tamaño que ya van generando su cefaleo. Tal vez un poquito más grandes. Pero bueno, pues este yo creo que ya no le falta mucho para generar su cefaleo. Se me hace una especie bastante llamativa, bastante bonita. Y la verdad es que a lo que he visto es fácil de reproducir. Como pueden ver, pues este ya tiene conmigo. A ver, les voy a decir. Lo tengo desde hace como dos años. Y me llegó chiquito, de un tamaño muy pequeño. Como hasta más chiquito que el que tengo acá. Con este tengo más o menos como unos cuatro meses, tres. Y pues también está bastante grandecito. Ya, porque si lo compré bien, chiquitito. He visto que pues los venden mucho. Mucho en el vivero en donde, al cual voy más bien. Y pues es un cactus un poquito... Pues no está ni caro ni barato. La verdad es que la plántula me costó 35 pesos mexicanos. Que serían como un dólar y... Y tres cuartos por ahí más o menos. Casi, bueno, pongámosle dos dólares. Se da ahorita como ya está el peso contra el dólar. Y bueno... Pues este en sí, pues al no ser tan caro. He visto que muchas personas lo tienen. Y pues la verdad es que sí es un cactus bastante fácil de cuidar, en mi opinión. Porque de los tres que tengo, ninguno se me ha podrido. No he comprado más. Son únicamente tres. Y tampoco he tenido así problemas de pudriciones de raíces. Que sí me ha pasado con otros melocactus. Como el matanzanos o el... O el curvispinus. También me pasó. Ah, también con el... Ay, ¿cómo se llama? Tiene nombre como de celebridad. Ah, el melocactus Broadway. Que es el que está aquí. Este de aquí. Ese ya después hablaremos de él. Pero bueno, ellos han tenido problemas. He tenido problemas más bien para mantenerlos bien. Porque, bueno, pues en tiempo de lluvias a veces los dejo afuera a estos. Porque son muy resistentes. Y veo que se hinchan muy bonito. Cuando es tiempo de lluvias. Pero, pues a veces es demasiada agua aquí en donde vivo. Y, pues, terminan pudriéndole las raíces. Que, pues, no pasa nada. A veces nada más se les pudren las raíces. Se les cortan todas. Y, pues, ya se espera un tiempo a que generen nuevas. En este caso, pues este... Ni una vez se me ha pudrido de las raíces. Ni una vez. Así que sí aguanta muy bien los riegos constantes. Aunque, bueno, pues tampoco los someto a tanto. A tanta agua. Más o menos el riego actualmente se los estoy echando cada semana. Porque, pues sí, está bastante caliente aquí adentro del invernaderito. Ustedes recordarán este invernadero que hice. Aquí adentro, pues, hace mucho calor. Y ya en una semana ya se anda secando la tierra de esta planta. Así que, bueno, pues ya saben los riegos. Cada que ya esté completamente seca la tierra del sustrato de la planta. Y iluminación. Pues yo aquí lo tengo con este hule de invernadero. Y he notado que tiene como manchitas amarillas de estrés por el sol. No como tal quemaduras. Porque no... Pues no son quemaduras. Es únicamente que se tiñan de amarillo por el... La fuerza del sol. Aunque también he visto que cuando tienen una iluminación correcta así media alta. Así como la que la tengo ahorita. Se ponen de un color azul intenso. Pero muy intenso. Y por su parte, este de aquí. Este, vean como tiene sus colores. Muy, muy detallados. Existen algunos Melocactus Asurius que tienen las espinas rojas. Son un poquito más extraños de encontrar. Este, pues la verdad no sé si sea de espinas rojas. Yo vi uno y sí se veía muy bonito. Pero no sé si las hayan pintado o cómo. Porque sí se veían extrañas. Pero creo que sí es una población de Melocactus Asurius. Con esa particularidad natural. Aunque eso se ha notado que algunos los ofrecen así por en venta. Pero algunos de ellos están en... Se ven como de saqueo así. Se ven ya viejos. Y por eso no me animo a traerlo. Imagínense desde Brasil los llegan a traer o a vender. Pero bueno. Pues este de aquí es el Melocactus Asurius. Pues ya saben cómo tiene que ser. La mezcla que yo utilizo es de 30% tierra orgánica o tierra nutritiva. Como lo sería el humus de lombriz. La tierra de composta. Tierra de hojas. Alguna tierra que ustedes vean que tiene mucha materia orgánica. Se le agrega un 30% y un 70% de tepojal. Ya saben. También le pueden agregar a ese 70% la agrolita o la perlita. Yo la verdad utilizo únicamente el tepojal. Y pues vean. La planta está completamente bien. Tal vez ya después. Ya que generen pues su cefaleo. Y en dado caso que den frutos y bueno flores y frutos. Pues vamos a reportar a ver cómo se reproduce esta especie. Porque la verdad es que yo no tengo ninguna experiencia reproduciendo este tipo de Melocactus. Aunque bueno. Aquí entre todas las plantitas. Estas pequeñas plántulas. Tengo a este. Que es un Melocactus Matanzanus. Y la verdad es que yo pensaba que tenía un montón. Pero no. Ya últimamente únicamente me quedaron. Ay. Déjenos enfoco. Aquí me quedaron algunos cuantos en esta macetita. Aquí tenía otro. Pero creo que. Ay se anda saliendo. Miren. Uy no. Bueno ahorita lo acomodo. Acá hay otro. Y bueno pues vean. Que montón de plantitas. Ya después les voy a hacer un video de cómo las acomodo. Y cómo. Y qué hago con ellas. Ok. Pues ahorita ya se nubló. Pero no importa. Si alcanzamos a hacer el video bien. Y bueno pues este sería el video de hoy. Cortito. No sé. La verdad. Ya cuando los grabo ni siquiera me fijo en el tiempo que duro. Pero bueno. Les comparto esta especie. Que a mí. En lo particular me encanta. Y que pues a ustedes. Tal vez también. Porque pues es una planta bastante bonita. Y bueno. Pues ya saben. Si tienen alguna duda. Alguna sugerencia. Como. Que ustedes tengan una planta. Que quieran. Que yo explique sus cuidados. Más o menos de su información. Pues déjenmela aquí abajo en los comentarios. O también tengo. Una cuenta de Instagram. En la que subo fotos de mis cactus. Y con su nombre científico y todo. Y también ahí me pueden mandar un mensaje. Aquí les voy a dejar el link. En la descripción del video. Y bueno. Pues ahora sí. Me despido. Denle like. Suscríbanse. Compartan el video si les encantó. Y bueno. Pues ahora sí. Nos vemos hasta la próxima. En un nuevo video sale. Bueno. Pues hasta la próxima. Bye.